Música Puedes disparar y... Ahí te mate a uno, faltan los... ¿Ves escopeta men, Pally? Si tiene escopeta Sube primero, entonces escopeta Con cuidado nomas Cuidado con las ventanas nomas El zombie está bugueado ¿Se tiró? ¿Quién fue? No, yo estoy matando a los zombies, man No, ni más, bol Cagué todo Tampis o no te lo... ¡Ay, ay, ay! ¿Te mató? Está... Está... Está un piso más abajo Puede ser que yo no lo vea ¿Pero te mató? No, estoy inconsciente Está un piso más abajo Pero Nash, ¿te han viento? Tienes porter, parece Si... Si, 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 tienes porter Estoy inconsciente, estoy inconsciente Bueno, ya te va a matar No te ganó No te veo ¿En qué piso, Wallace? Ah, está arriba... Yo estoy aquí, está un piso... Me remató Me remató, subió arriba Y me remató Sí, sí, lo estoy... Sí, se desveó tu cuerpo ¿En qué piso, Wallace? Tú sigues subiendo Vas a topar conmigo Me necesito que me maten los zombies Porque si me derruché Me van a matar ¿Quién es? Mauro, vos estás yendo para allá, ¿no? Tú vienes subiendo, ¿ah? Había uno que estaba yendo para allá Nahuel, ¿no? Yo, yo, yo ¿En la calle yo? Vamos a parar junto también Hey, dude, what's up, man? ¿En qué piso estas, Wallace? El tercero, el del medio Tu praje, otra Tu praje Por el cuarto piso Es para Koinov, Ochi Es para Koinov Das Karoba ¿Cómo estaba, bro? Das Karoba Harosteinja ¿En la colina? ¿En la colina? Sí ¿Aquí estás ahí? Si, tengo tiro a ventanas y puertos ¿Está caro en Brasil, no? ¿Quién está pasando por acá cerca donde está John? Estoy en frente al ayuntamiento Ah, yo no, yo no Estoy subiendo a la colina ¿Quién está bien? Hay alguien cerca del ayuntamiento ¿Está cerca ahora? Yo no ¿Está cerca, hermano? Por favor, por favor Hola 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Esa es Carola Esa es Carola Ah, es Carola No entiendo, no entiendo Preguntar si tiene normales ¿Portugueses? ¿Portugueses? Sí Sí, sí, portugueses, ¿sabes? ¿Favela? 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 Tal vez la gran Rusia y un brasileño de la horta Rio de Janeiro Río de Janeiro rio de janeiro... pelee? pelenni son dos la vuelta haciendo pasado estoy acá en la... de la ventana a ver si veo un carajo aqui es BR Aquí es BR, mexe un cazador, ninguén no, pa' Qué hijo de p***, como... Jamás tendrías que haber entrado ahí Llegué los fuimos, aparte Alguien va subiendo con un sartén rojo Yo voy a la panera con este filo da... ¿Roco? Sí, sí Mochila roja Que yo, que yo, que yo Uy, los están matando Mato zumbi, mato Estos matando Lo están agarrando a ostias A él Creo que se sigue moviendo O es su amigo, man Y se me pasó corriendo como si nada Pensé que iba en uno de ustedes hasta que... Es su amigo, wey Yo creo que es matar al cara encima aquí, man Pero bueno, vea al chabón No, no O sea ¿Bien? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llamó? ¿Bueno? ¿Para Portugués o mi de la madre? ¿Como? Hablamos juntos! Hablamos juntos! Hablamos juntos! Hablamos juntos! Hablamos juntos! ¡Rusia! ¡Rusia es todo viento! Madre Rusia! Madre Rocha No, 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 no! Ya van a hablar español y están hablando ruso ¡Dobre día! ¡Dobre día! ¡Aca! 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 Ojo que me lutea a mi y mata a vos para lo que hace falta Ahí se bajó! ¿Quiénes están disparados? Al de Mochila Roja creo que era No sé si lo mataron o no, pero no lo veo Tiki intentó subir la escalera Ahí está alrededor del ascensor, ¿Mauro el tipo? Sí, los voy a matar uno a uno Voy a decir los baiteo ¡Dobre día! ¡Dobre día! ¡Dobre día! ¡Dobre día! ¡Dobre día! ¡Dobre día! Son brazucas, man No quieren subir acá Vengan los que estén ¿Quién está disparando? ¿Alguien, por favor, puede sacar las cosas de mi cuerpo? No, no puedo, no se puede, man Está todo complicado ahí, es imposible ¿Quién está tirando conmigo? ¡Spakoynov Nochi! ¡Spakoynov! 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 Están contestando, me parece a mí ¡Marco, sube! ¡Marco, sube conmigo! Listo, me voy Trabajo 8 Trabajo 8 es que atravesar la Plaza de la Ciudad No entiendo, no entendi No entiendo Dile que iba el traductor Las vueltas, las vueltas, me dijeron La escaroba ¿Qué es la escaroba? No anda guacho en la taladro, no? Caen en un tiro, dice que está hablando en ruso No, igual acá en un tiro Justamente ¿Parlé francés? ¿Francés? Yo, soy francés ¿Parlé francés? Oh, sí, sí Sí, sí, sí Ahora quiere pan francés ¿Cina? 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 ¿Qué? ¿Cina? ¿Qué? ¿Cina? ¿Cuál sería alguien? Yo, yo, yo Sí Sigue subiendo, sigue subiendo Está el cuerpo, vas a ver en la escalera el cuerpo de... Entras corriendo directamente Abajo del cuerpo de... De... Bratzuka Hola, ¿Todo bien? ¿Todo bien, Bratzuka? Ay, yo soy español también Hey, Maradona Pelé Maradona no Maradona, Pelé Pelé debutó con un pibe Sí Zitani, Zitani Olha Pelé, Pelé Careca, Careguinha Y... ¿Qué haces, Bratzuka? ¿Vas a bajar? Esperamos, ¿Qué querés hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cabrón? No pasa nada, boludo No pasa nada, boludo Boludo no, Brasil, Brasil No pasa nada, tu papo No pasa nada Bananas, tengo un carozo No tengo un carozo Igual no tengo un... Puto ángulo para tirar No, no hay, boludo Aventanos no te dan tampoco ¿Ustedes están en el norte? Están en el... En el segundo pista ¿English? Rusián, Rusián, Rusián Yo prepa No sos boliviano, no sos... No sos... No sos brasileiro No sos brasileiro Y me mueve para el norte No hay nadie ¡Truslevi! ¡Truslevi! Mirá dónde quedó acá el cadete atravesado Sí, pobrecito, tenía la sangre A mí se me quedaron en el ojo, güey Le salió la sangre por el norte Es imposible Sí Estaba apuntando para arriba Yo nunca me imaginé que... ¡Ey! 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 Olvidás un poco de Maracuyá ¿Tenés ahí Maracuyá? ¡Maracuyá! ¡Ya! ¡Maracuyá! Yo la tengo entre las piernas, vení La tengo entre las piernas, vení Vení a tomar acá, que yo tengo entre las piernas Vení a tomar acá, que yo tengo entre las piernas Esto se está... se está descajetando Esto se está descontrolando, Mark y Ramón Sí, sí, sí Sí Que los brazucas son... ¿Tipo están en la escalera o en el cuarto? Tras butier, tras butier Romar y ultra ¿Vos dijiste tu nombre, Wallet? ¡No! ¿Qué están diciendo tu nombre? ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡What! ¡You speak English, bruh! ¡Son adivinos, chabón! ¡Son adivinos, chabón! De momento le meten un tiro ahí a... ¡No! ¿Cómo subió mi nombre? ¿Cómo saben tu nombre? Amigado con los brazos... ¡Uy! ¡Me! 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 ¡Tugui! 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 ¿Y es una meca también? ¿Cómo saben que soy yo, güe? ¡Saben que es Wallet! ¡Que estoy haciendo un vídeo, dicen! Si, que somos amigos, y que se sumen a la ventana para saludar ¡Oh, men! ¡Ah! ¡Ahhh! ¿Quién es Wallet? ¿Tienes Wallet aquí? Me dijeron, ¿por qué te llores? Es como el que estaba ahí encerrado arriba ¿De antes? Sí Me está marcando, hombre No deben estar solos Están haciendo tiempo Me parece que tenemos que jugar Como unos pajeras le estamos haciendo caso Hay una que se llama Tapit Wallace Juearme F5 No más ¿Cuál es vos que Nick estás usando? Yo estoy usando Molotov Uhhh, ¿quién serán estos que te conocen? Es para hoy en la noche No, yo no me voy a ir A ver si me matan, aquí está Ah, están diciendo que me gusta divertirme de la gente que se llama No, yo no me voy a ir Ah, están diciendo que me gusta divertirme de la gente que se llama Se esconde ahí arriba ¿Será Dosh? No sé, no Wallet Hay Dosh Hay Dosh ¿Pero ahora en español o qué? En inglés y uno en portugués ¿No? ¿Pero no? ¿Cómo está ahívino? ¿Qué? ¿Y cómo está ahívino? Bueno, ¿qué puede saltar? Lo más bizarro que he escuchado, Mark y Ramón Conozcan a vos Esto es lo más bizarro que he escuchado Mark y Ramón Hablen en juego ¿Van a bajar? Ya, yo voto de banana Ok, banana Baja, baja León, me aquí Derriere Baja, joderán Vuelan la voz estos Pico, pico Rusia, al odio Rusia, Copa, Copa 2012 Esto es muy bizarro ¿Querías algo bizarro, Marcos? No, pero este... No, no lo podemos bajar No, hay otro piso ahí que podemos subir Pero están ahí, pues si hay... ¿Quién es Wallace? 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 ¿Dónde está? ¡Alejame! ¡Alejame! Están simulando la voz encima, ¿no? No sé, güey ¿Tienes algún brazouca que te odie? No, no, no Vuelve, vuelve 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 Escarola Escarola ¿Sabes quién es? ¿Quién? Tiene que estar apelado Si ¿Quién? Estamos Пер comfortando ¿Quién es un viejo por nosotros? ¿Quién es jakiś PABLO ESCOBAR PABLO 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 Ok, bueno, vamos a movernos Como que no van a bajar y ustedes no van a... Mientras tanto una hora después seguimos hablando de la gente ME MATO Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando PABLO 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 Me va arrastrando entre la vía del tren, taca 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 taca, lo va pegando así Es que no tengo donde llevar las balas 22 Si el bali no ha muerto, es como que su territorio es Bambi, no, no ha muerto Está en su hábitat En su hábitat Aquí hay otro Aquí viene enfrente de alguien de nosotros Está alguien enfrente de nosotros, acá, mira Acá, agarra No hay abuela, que el mago no me anda, chabón Buena mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Es un tiro vineando a la ciudad Bueno, nosotros, aquí tenemos a uno Agarra Agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Bala de copeta Agarra, agarra Traelo para acá, vale Uy, sacó el arma, sacó el arma Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Ahí está entre las matas Ahí está entre las matas Sí, sí, sí Tiro, boludo, fue un paletito Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue Ese quiere huirme, ese trae loot Ese trae loot Se va por allá, por el lado de la calle Me quiere apuntar, me quedo Sí, me está apuntando a mí Porque yo la encontré No, a mí, a mí Uy, me pegó en la pierna El hijo de puta ¿Quién tiene una granada de humo prendida? Me pegó en la pierna, me he Ahí, ahí Está tocado él Yo le pego un tiro Arriba, arriba Ahora no lo veo No se metió Uy, me sigue disparando Allá sigue donde mismo Al final de la... Se va, se va, se va, se va Va corriendo ¿Puedes creer que no traigo vendas? Igual de nada, loco ¿Lo ve, Mati? ¿Por qué corremos? No, boludo, yo veo tres, boludo Uno de ustedes tiene un arma rojo Vamos por él, vamos por él Uy, me disparó O sea, dos tienen arma roja y uno tiene... Hay un arma como la tuya, él, güey Sí, de adelante mismo al tipo Boludo, les estaba apuntando a ustedes, boludo Avise que se van a poner ambas Sí, te vi Yo tengo el rojo, se ve un montón ¿Dónde estás vos? Uy, dos ordenazos, le pegué, güey Estamos acá, al lado de los trenes Hay uno que tiene luz y se lo queremos sacar ¿A dónde fueron? La mierda, no me alcanzo más, güey Pepe, yo no, se levantaba un tiro Ahí está, se cayó Tengo uno acá enfrente Pregáles, altar, fíjate Bajo de mis Franco, cross over Colocado, se levantó, como se levantó ¿Que otros más? Saguen la garacía ¿Qué dices? Pegró, Elli, marco Pégate Antes de que saque el palo, va a sacar el palo wey Ahí sacó otra vez la escopeta, ahora sacó la escopeta Otro, ¿cuántos tiros más tengo que ponerle con el drone? Corre, corre, corre Uy, te pegó Si, si, ¿qué haces? Eh... Acercate a él igual así Si, pero trae una escopeta, acabo de cargar wey Yo acabo de cargarme Hey dude ¿Dónde está? Ay, me mató Suficiente para mí, por el día de hoy Man, fue...